La luz, entrando en la oscuridad, en mi vida entraste tú, y todo empezó a cambiar. Me arropaste en su calor, y en mi día llené a frío, y en ti. Me arropaste en su calor, y en mi día llené a frío, y en mi día llené a frío, y en ti. Me arropaste en su calor, y en mi día llené a frío, y en mi día llené a frío, y en mi día llené a frío, y en ti.